Así es, la lujosa vida de Ronald Acuña Jr. Ronald Acuña Jr. es uno de los mejores peloteros, no solo de los bravos de Atlanta, sino de toda la MLB. Ronald Acuña Jr. nos tiene acostumbrados a ver lo mejor de él en las grandes ligas. El abusador tiene mucho talento y obviamente que ese talento vale dinero. Y Acuña Jr. firmó uno de los contratos más lucrativos en la historia de las grandes ligas. Es obvio que ganando tanto dinero, Acuña Jr. se iba a dar sus gustos gastando sus millones. A continuación, así es, la lujosa vida de Ronald Acuña Jr. ¡Comenzamos! ¿Cuánto dinero gana? El pelotero venezolano fue firmado como agente libre internacional el 2 de julio del 2014 por un bono de apenas 100 mil dólares. Y en el 2019 acordó con Atlanta una extensión que en su momento fue muy polémica por el bajo monto de 100 millones por 8 años. En realidad no es una cantidad baja de dinero, pero para su talento y los contratos que han otorgado en la MLB, Acuña Jr. se merecía mucho más. Acuña Jr. ganó alrededor de 5 millones en la temporada del 2021 y ganará 15 millones en 2022 y 17 millones en cada una de las campañas desde la 2023 hasta el 2026. Colección de Carros Además, este monstruo es de doble cabina y es de color azul sin duda una hermosura y muy potente camioneta, pero tampoco queda atrás su elegancia. Este maquinón está valorado en aproximadamente unos 41 mil dólares. Además, Acuña Jr. cuenta con una Chevrolet Aoe del año 2018, de color negro sumamente hermosa, cómoda y bastante elegante. Y fue la primera camioneta que se le conoció. Esta máquina cuenta con un motor Chevrolet Aoe V8 de 355 caballos de fuerza estándar y un V8 opcional de 420 caballos. La Aoe es de color negro, muy bonita y esa máquina está valorada en aproximadamente unos 50 mil dólares. Terminamos esta lista con su carro más costoso y más lujoso. Se trata de un Lamborghini Urus de color verde fluorescente. Sin duda muy lujoso, hermoso y bastante cómodo. El Lamborghini Urus acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 3,6 segundos y alcanza una velocidad máxima de 305 kilómetros por hora. Diseño, rendimiento y dinámica de conducción son una de las cosas con las que cuenta esta máquina, la cual está valorada desde los 200 mil hasta los 250 mil dólares. Su casa Acuña Jr. recibió el apodo de el abusador por parte del dominicano Starling Marte. No solo ahora se le conoce así en todas las grandes ligas, sino que también es el nombre que le dio a su casa de dos plantas en la sabana. Poco se sabe sobre esta hermosa casa, pero logramos encontrar esta foto de su frente. Para terminar, a través de un video en sus redes sociales, Ronald Acuña Jr. se hizo sentir mientras paseaba en su Lamborghini, situación que dio mucho de qué hablar en el mundo de las grandes ligas. Ronald, mostró a sus seguidores al copiloto que llevaba en su Urus. Eran múltiples fajas de dólares en efectivo. ¿Qué opinas sobre esto? Házmelo saber en los comentarios. Y esto fue Daniel Alberto Sports. Si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres el próximo video. Te envío un saludo y un fuerte abrazo a David Correa, Anderson Hernández, Julio García y Picalonga Osita. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego.